¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo uno de los mejores mazos de histórico que ha salido, ha surgido con la nueva colección Strixhaven. Y bueno, más concretamente con el archivo místico de Strixhaven, esas 63 cartas que no son legales en estándar, pero que en su mayoría sí lo son en histórico, que han posibilitado estrategias muy brutas, muy locas, muy muy locas en histórico. Y esta es una de ellas. Lógicamente, como hay muchas cartas con sinergias con cementerio en esta colección, como son por ejemplo el saqueo infiel, el descubrimiento emocionante y el poder de Mythix, que te permite jugar un conjuro instantáneo del cementerio solamente gratis, o sea, solamente hay que pagar el coste de maná del poder de Mythix, piensas, ah, vale, si en este mazo te empiezas a meter cartas tan poderosas como el ultimátum emergente, ultimátum sultai, que lo llamamos también muchas veces, y dices, ah, bueno, todo empieza a cuadrar. La idea, lógicamente, pues es esa. Los primeros turnos de la partida vas a robar y descartar un montón de cartas con saqueo infiel, descubrimiento emocionante y reencuentro catártico, para en el cuarto turno hacer un poder de Mythix, que vas a encontrar prácticamente siempre robando tanto, y reanimar del cementerio, bueno, jugar del cementerio en ultimátum emergente de cuarto turno, con el cual ganas automáticamente la partida. ¿Por qué? Porque las cartas que te vas a buscar con este ultimátum, dependiendo un poco de lo que te haya ido al cementerio, esto puede cambiar un poco, van a ser distorsiones temporales para ganar turnos extras, epifanía de olrón para ganar más turnos extras y poner además bichos, y erudito del tesoro perdido, que te permite cuando entras en juego jugar un instantáneo en conjuro del cementerio, que puede que juegues el propio ultimátum, o puede, o sea, otro ultimátum que tengas en el cementerio, o puede que juegues una distorsión temporal y ganes otro turno, o epifanía de olrón y ganes otro turno, o velomacho de sapientium, o velomacho ibérico, que es otra carta muy poderosa que cuando ataca, miras siete cartas del top y juegas una de coste cinco o menos, bueno, coste igual a su fuerza, su fuerza va a ser cinco, siempre, así que fuerza cinco o menos que casualmente la distorsión temporal. Vale, y si todo esto fallase, no pasa nada, porque tenemos también ritos de desentierro, simplemente pagando cuatro de manas, si tienes los ritos en el cementerio que te los vas a intentar descartar, y si no pagando cinco desde tu mano, vas a reanimar ya sea el velomacho o el erudito del tesoro perdido para comenzar con los turnos extras, o sea, una vez que llegas, lo ideal en este mazo es los primeros turnos robar y descartar, cuarto turno, una vez que llegas a este cuarto turno, poder de mithix a un ultimátum, y ahí se acabó la partida porque el rival ya no va a tener un turno extra, ya a partir de ahí vas a jugar tú solo, vas a jugar con tres o cuatro turnos extras y ganas la partida automáticamente. Os dejo, bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Es un mazo de combo bastante bruto, bastante consistente, suele salir casi siempre de cuarto turno sin mucho problema porque tiene mucha manipulación de biblioteca, y además os comento, voy a estar jugando ahora mismo, si estáis viendo este vídeo en el momento de su publicación en YouTube, voy a estar ahora mismo en directo jugando este mazo, en un torneo que tenemos esta noche, un torneo de histórico en el canal twitch.tv barra magicblock.tk, debajo del vídeo, en la descripción, como digo, tenéis el enlace. Y bueno, esta mano, a ver, para empezar, esta mano me gusta porque tienes el poder de mithix, que es pieza fundamental del combo, un par de distorsiones temporales para ganar turnos extras, y el propio erudito, ¿no? Lo que nos falta aquí es encontrar ese ultimátum o algo por el estilo. Vale, vamos a pagar aquí dos vidas, vamos a intentar robar, vamos a profundizar un poquito en el mazo, no lo descartamos, el erudito. Y supongo que habrá que descartarse la epifanía de Alrun, para intentar jugarla más adelante de alguna manera, ¿no? Vale, aquí está el ultimátum, qué pena, qué pena no haberlo podido descartar también porque es la clave con el poder de mithix, lo ideal sería descartar del ultimátum. Así que bueno, de momento nos va a tocar esperar. Esto no pinta a que vayamos a ganar de cuarto turno todavía, tendríamos que topdequearnos ahora un robacartas, robar, descartar el ultimátum, y en el cuarto turno pues poder de mithix al ultimátum y ya habríamos ganado. A ver el rival, es posible que sea un mirror, nosotros llevamos también una copia de imitado de Lago Espejo, joder, madre mía, aquí hemos tenido suerte, ¿eh? Puede que llegue de counters el rival, bueno, voy a correr el riesgo. Vale, esto al cementerio, y esto también. Podríamos habernos descartado también el pelo macho, pero vamos, no importa porque lo vamos a hacer ahora, porque hemos robado otro saque infiel. Pues un pelo macho y la tierra que entra girada. Jugamos tierra de turno girada, pasamos turno, y el problema aquí es cuántos counters tendrá el rival, porque si te contrariestan, a ver, el problema de este mazo es que contra hechizos, pues tiene problemas, ¿no? Te contrariestan la pieza clave del mazo y pierdes, ¿no? Contra... es una azul roja... yo creo que es un mirror. Bueno, lo digo por la imitada de Lago Espejo, nosotros también llevamos una, precisamente para copiar el erudito y rejugar desde el cementerio alguna de las cartas. Esto huele a counter, pero desde lejos, ¿verdad? No voy a perder el tiempo, vamos a jugarlo y a ver qué hace. Si nos lo contraré esta, pues no pasa nada. Vale, no tenía que contar el rival, no sé a qué jugaba, o sea, haces isla, montaña, pantano, no juegas ni una sola carta, en histórico, te juegan un hechizo y no lo contrariestas. Me imagino que tenía la mano llena de anticriaturas, seguro. Pero da un poco igual que te maten los bichos, porque cuando haces el ultimatum te vas a buscar hechiz Time Walks, o sea, es decir, es que es una locura el mazo, realmente. O sea, te vas a buscar tres cartas muy poderosas, generalmente un erudito seguro, ¿no? Un reanimador seguramente también, y teníamos muchas cartas muy buenas en el cementerio que reanimar. Y otro de... y un Time Walks, un hechizo de ganar turno extra, ¿no? Seguramente serían las cartas que elegiríamos. El caso es que esas cartas, cuando las juguemos, nos dan turnos extras siempre. Lo hagamos como lo hagamos, ¿no? Y, bueno, y no sabía lo que teníamos en mano, porque en mano teníamos todavía más crema. Bueno, ya muchos rivales ya empiezan a conocer este mazo, saben que si de cuarto turno haces los... el... el poder de Mythics a ultimatum has ganado. Pues mira, volvemos a salir nosotros y tenemos otra vez una mano bastante buena. Vamos a ir al cementerio estas dos. El primer turno directamente. Bueno, robamos dos y elegimos, o sea... ¡Madre mía! Lo tenemos ya todo. Esto sí. Y... bueno, todo, todo no, ahora que lo pienso. Da igual, siguiendo turno me voy a descartar estas dos. Aunque no tengas... lo que decía antes, el mazo necesita poder de Mythics para ganar. Pero sin poder de Mythics también puedo ganar con los ritos de desentierro. Vale, vale, perfecto. De cuarto turno volvemos a ganar. Vamos a hacer reanimar al erudito. Con el erudito jugamos el ultimatum y ya está. Es que eso es una vez que tienes también el erudito y el ultimatum en el cementerio. Ya la has liado también, claro. Va a quedar muy bonito, por cierto. Además, esto de ganar dos vidas extras se agradece. Me descarto las dos cartas que prefiero que estén en el cementerio. Tierra girada de turno. Vale, su tercer turno. Cuarto turno nosotros reanimamos y ganamos. O sea, la única forma que tendría el de ganar esta partida es que nos quitase los ritos de desentierro del cementerio. Cosa que dudo mucho en una monorroja, salvo que ahora haga Tormod Script. Cripta de Tormod y nos lo quite. Vale, bueno, vamos a jugar tierra. Reanimamos el erudito. Con el erudito jugamos el ultimatum. Y con el ultimatum nos buscamos Time Walks. Podemos buscar otro erudito, por ejemplo. Una distorsión temporal y un velo macho, que no lo juego nunca. Ah, no, el velo macho no, que tiene que ser carta monocolora. Puede ser que tritos de desentierro, vale. Ah, si no teníamos bichos en el cementerio. Esos ritos de desentierro no han sido buenos. No me he dado cuenta. Aún así se rinde. Así un pequeño fallo. Lo que pasa es que como hemos tenido mala suerte y nos ha salido la epifanía de Alrun, la hemos tenido que descartar. Lo ideal también sería buscarse el erudito, la distorsión temporal y la epifanía de Alrun. O sea, dos Time Walks, ¿no? Pues teníamos de todo. Podríamos haber cogido también un poder de Mithil. La verdad es que podríamos haber hecho 50 cosas distintas. Por cierto, el ultimatum solamente te permite buscar cartas de nombres distintos, tres cartas de nombres distintos y monocolor. Tienen que ser de un color. No pueden ser de cero colores ni de varios colores. Tienen que ser monocolores. Bueno, a ver, las dos primeras partidas han salido bien. Hemos salido nosotros. Bueno, tercera partida que salimos también nosotros y ya tenemos el combo en la mano. Pues ya está. Cuando tú sales y te vienen las cartas bien dadas, dices, oh, qué bueno es el mazo. Gano siempre. Pero eso no va a ocurrir todas las veces, claro. Así que no os confiéis, ¿vale? O sea, no penséis que este mazo es tan bueno. Es un mazo que es bueno. Yo creo que es bastante consistente y tal. Madre mía, la de tierras que me robo a veces, ¿eh? Madre mía, la de tierras que me robo, oiga. No sé si me voy a arrepentir. No, el mana negro puede que lo necesitemos. Tierra girada. Podríamos haber hecho reencuentro catártico este turno. Creo que habría sido mejor, de hecho, este turno el reencuentro catártico. Azul, verde, rojo. Si tiene counters nos puede fastidiar un poco el rival, ¿eh? Mish, me robó ahora el velo macho, ¿eh? Lo de antes. Si esto entra sin que nos lo contraresten ni nada, pues habremos ganado la partida. Quedan muy bonitas las tierras así, ¿eh? Muy bonitas. Esto es como coste. O sea, como lancéis esto y os lo contraresten, la has liado. Es mejor hacer esto. Creo que tiene un counter el rival. Lo que no tenemos es tierra, así que da igual. Me acabo de dar cuenta de que no tenemos tierra. Me he descartado tierras, ¿verdad? No sé por qué me he descartado tantas tierras. No ha sido buena idea. Vale, pues tenemos dos poder de Mitzix. O sea, nos puede contra... El problema es eso, ¿sabes? Estos mazos te empiezan a contrarestar cosas y te humillan, ¿sabes? O sea, te contraestan los dos poder de Mitzix y te han ganado. No. Uf, menos mal que se la ha contrarestado. No tenía counters. Vale, pues aquí ganamos nosotros igualmente, ¿eh? Aunque nos haya puesto... Es un mazo de artimaña de Tybalt. El combador combado. Pobrecito. El combador combado. Acabamos de combar al combador. ¿Odiéis el mazo de artimaña de Tybalt? Este mazo atraca tanto como el mazo de artimaña de Tybalt, pero es bastante más consistente. Entonces, como veis, ahora hacemos, por ejemplo... Da un poco igual, si es que... Erudito... ¿Qué tengo en el cementerio? No me ha dado tiempo a verlo. Erudito, ritos de desentierro... Y un Time Warp. Tenemos otro Time Warp en mano. O sea, ha perdido ya. Ya no va a jugar más. Creo que tenemos Time Warp en el cementerio, ¿verdad? No, no tenemos Time Warp en el cementerio. O sea, que si nos quita el Time Warp no ganamos este mismo turno. Ahora da igual. Se ha rendido igualmente. Pensé que teníamos un... Hay que mirar... Es que una de las cosas malas de Magic Arena, que no te permite mirar fácilmente el cementerio cuando estás seleccionando... Por ejemplo, cuando te sale el ultimátum, te sale todo tu mazo, y tienes que cerrar la ventana, abrir la otra... Es muy molesto andar mirando el cementerio. Entonces no lo he mirado lo suficiente. Tendría que haberme buscado... Siendo un poquito más coherente. El Erudito, Time Warp y... Y Epifanía de Álbum. Yo creo que habría sido más coherente. Quizás un poco menos arrascado. Y el turno anterior habríamos ganado. Pero como se quedó enderezado con tres tierras enderezadas, dije yo... Madre mía, este tiene un counter. No voy a jugar aquí. Vamos a dar un turno más. A ver si encontramos algo más. Pero habíamos ganado el turno anterior realmente. Si hubiésemos querido. Tendría que haberlo intentado. Pero es que es un poco como la primera partida. Un rival te juega Islas. Se queda enderezado tres turnos, no te juega nada. Y luego en el cuarto hace combo de... De... De Artimaña de Tybalt. Lo normal de la Artimaña de Tybalt. Uy, esta mano es bastante interesante. No tenemos mana roja para jugar esto. Esta mano es posiblemente un Mulligan. La mano es muy buena. Si cualquiera de estas dos tierras diese rojo, vamos que si me la quedaba. Esta mano es la antítesis de lo anterior, porque lo que no tenemos es el robacartas. Y eso sí, un montón de morralla. Me la voy a quedar igualmente. Nos vamos a quedar una de cada. Vamos a tocar madera para robar un robacartas en algún momento próximo. Y no tierras, sino robacartas, por favor. Esta misma, venga. Si es una mono red, nos va a ganar de cuarto. O una grull, igual, nos gana de cuarto turno fácilmente. Esta partida la vamos a perder. Ha salido él. Y nosotros hemos hecho un Mulligan muy malo, además. Ha salido él, y rápido. Es que no voy a ciclar esto nunca, ¿verdad? Nos falta el doble azul para jugar esto incluso desde la mano, ¿eh? Lo ciclaremos. Pero, o sea, no podemos ganar antes del quinto turno nosotros. Y eso va a ser su sexto turno. Este robo puede cambiarlo todo. Si robamos bien ahora, si sale el poder de Mythics o un reanimador, esto podría cambiarlo todo, ¿eh? Si robamos el reanimador, no lo hemos robado, pero podríamos llegar a robarlo. Intento minimizar la pérdida de vidas, como estáis notando. Tenemos el reanimador. Creo que ganamos la partida, ¿eh? Salvo que nos deje a dos vidas ahora. Que no nos deja ya dos vidas. Lo mete con prisa, ¿vale? Pues pagamos dos vidillas. Mana negro, por favor, importante. Bueno, importante no, es tan importante. Espérate, lo que no tenemos es el mana azul para el siguiente turno jugar en la distorsión temporal. Tenemos dos distorsiones temporales en mano. Ah, pero jugamos el ultimátum. Tenemos un ultimátum. No me acordaba de que teníamos un ultimátum en el cementerio. Ah, entonces ya está. Hacemos esto a ultimátum. Madre mía, volvemos a ganar el cuarto turno ahora a una grula agresiva. Hacemos el ultimátum. Efectivamente. Y jugamos. Poder de Mythics. Distorsión temporal. Y otro erudito. ¿Y qué le elija? Y si... A ver... Dependiendo de lo que nos dé... Espérate, no sé si habíamos ganado, ¿eh? ¿Sabéis lo que íbamos a hacer? Lo que íbamos a hacer es... Con el erudito... Bueno, con el erudito jugar la epifanía de Alrond, ¿vale? Para tener un turno extra. ¿Qué es lo que nos había dejado entonces? ¿El erudito y qué era lo otro? ¿El reanimador puede ser? ¿O el turno extra, no? Es que a lo mejor otro es lo que nos había dejado. Pero creo que ganábamos igualmente. Lo hicieramos como lo hicieramos. En el peor de los casos, creo que podíamos... Ganar dos vidillas aquí. Aunque daba un poco igual. Pero descartar dos. Y robar tres. Y las que íbamos a descartar iban a ser... Pues una distorsión temporal menos. Y una tierra. Y entre esas tres tierras extras que robábamos. Algún Time Walk. O sea, algún Mana Azul posiblemente nos iba a salir. Así que yo creo que ganábamos igualmente, ¿no? Supongo. Quiero pensar. Venga, vamos a jugar una partida más. Porque no es normal que ganemos todas de forma tan apabullante. Vamos a jugar una última partida con este mazo. Porque al final el vídeo es súper corto. Con estos mazos de combo que duras tres o cuatro minutos. No sé si ganábamos automáticamente. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Que con lo que nos ha dejado lo podríamos haber hecho. Es lo que os digo. Como no puedes mirar, si te ves delante la mano. Bueno, lo que juego con el ultimátum y el cementerio lo vería mucho más claro. Pero hay que andar cambiando de pestaña en pestaña. Y encima, cuando se acaba la partida, ya no te lo muestra todo. Como habéis comprobado. Esta mano es buena. Venga, nos la quedamos. Es buena entre comillas. Nos faltan piezas, ¿eh? O sea, dos están bien. Pero preferiría un erudito y un ultimátum, por ejemplo. O un ultimátum y un poder de mythics. Pero bueno, no me voy a quejar. No está tan mal. Además podemos no pagar vidas. Ni el primer turno ni el segundo. Y jugar esto, por ejemplo. O sea, lo digo porque si el mazo del rival es un mazo rápido. Vale, ha hecho un mulligan el rival. Qué chulas son las fundas estas del Black Lotus. Nos falta la pieza clave, ¿vale? Nos falta o el poder de mythics o el reanimador. Verde-rojo. Otra grula agresiva. Uf, ya tenemos también un time warp. El time warp a veces mola quedárselo en mano. Pero también necesitas variedad. Estoy pensando... Para no pagar las vidas, pero... El doble azul... Antes la partida anterior casi la perdemos por no tener doble azul. Voy a pagar dos vidas. La recuperamos, tampoco pasa nada. Podríamos habernos descartado los dos eruditos y habernos dejado el time warp en mano. Ah, vale, esto es una cosa que nos había comentado. Cieno carroñero significa game over total. No podemos ganar un cieno carroñero. Es imposible. Buah, y encima hemos robado solo tierras. Solo tiene que exiliarnos el cementerio. Cieno carroñero no se juega de base. Prácticamente ningún mazo. No te lo vas a encontrar nunca. Lo que sí tienes que hacer es temer esos cienos carroñeros en la segunda partida. En la segunda y tercera partida, cuando hay banquillo, te van a empezar a jugar... El rival se gira, le da igual. Si tuviésemos un poder de Mythix en mano, el rival perdería. Pero no hemos tenido esa suerte. Ahora mismo, poder de Mythix, bueno, no perdería. Qué pena no habernos descartado esto antes. Bueno, voy a tirar para adelante. No hay mucha más opción. Voy a tirar las dos tierras. Robamos otras tres. Encima hemos robado bastante mal, ¿eh? ¿Pero esto qué es? A ver si se vuelve a girar entero y no hace el cieno carroñero. Vale, ya se ha dado cuenta. Ya me ha extrañado que no le hiciese el turno anterior. Nos quita los... Las dos criaturas, por tanto, el reanimador pierde todo su sentido. Y además que no tiene que hacerlo en su turno esto. O sea, lo tiene que hacer cuando nosotros vayamos a reanimar a una criatura, no antes. Voy a ganar el turno extra ahora. A lo mejor tiene un gigante aplastado, eso sí nos mata, ¿eh? Es que es imposible que ganemos realmente. Es imposible. El único que tiene que hacer es lo que ha hecho, quedarse enderezado. Y en respuesta, exiliar. Es lo único que tiene que hacer. Aquí hago objetivo a un hechizo de... Ganar turno extra, por ejemplo. Aunque sería mejor incluso a los ritos de desentierro. Da igual, porque en respuesta lo único que tiene que hacer es exiliarme el hechizo y ya está, ahí perdemos. No puedes ganar a un cieno carroñero de base. Eso sí, es que no puedes ganar, sencillamente es el peor peor imposible. Afortunadamente no se juega de base prácticamente nada, porque en las gruelas agresivas prefieren ir con criaturas más contundentes, más agresivas que el cieno carroñero de base. Y no se suele jugar de base en ningún otro mazo, ¿no? En cambio, de banquillo tenéis que prepararos para que los rivales... Venga, chato. Ríndete. No, que me rindo yo quiero decir. ¿Le voy a dar a rendirme? Bueno, lo que... ya está. De banquillo, de banquillo llevamos un montón de removal, precisamente contra cieno carroñero, cosas contra cripta de Tormod, es lo que tienes que pensar un poco, que tienes que llevar, ¿no? Cosas que protejan tu cementerio, de ese tipo de cosas. El mazo cambia. El banquillo lo conviertes en un mazo de control. Y de hecho, no es una locura intentar jugar los velomachos desde la mano. Llegas a siete de mana, juegas velomacho e intentas ganar con él. Yo creo que sería un poco la forma... Si el rival lleva mucho contra cementerio, claro. Si el rival no lleva nada contra cementerio, pues bueno, puede seguir con la estrategia cementerio. Bueno, el caso es que el mazo mola bastante en best of one. Ya habéis visto cómo atraca y por qué este rival tenía el cieno carroñero. Si no, habríamos vuelto a ganar en esta partida. Hacíamos ritos de desentierro a la esfinge esta. Ya empezamos a jugar tangles todos los turnos porque teníamos la inspiradora del lago espejo en mano. Quiero decir, podíamos copiar otro erudito de estos y teníamos dos distorsión temporal, tres distorsiones temporales y dos eruditos. O sea, podíamos reanimar dos eruditos con esto, tres distorsiones temporales y además copiar otro erudito. Pero vamos, que ganábamos. Ganábamos un montón de turnos extras y ganábamos la partida. Un mazo muy molón, muy divertido, muy potente y el poder de Mythics que tengo justo aquí encima. Una carta tremenda, tremenda, tremenda. No creo que la vayan a prohibir, tranquilos, de momento. Pero está dando mucho empuje a muchos mazos de este estilo de grandes hechizos. Con Magma Opus, también se está viendo. El hechizo de coste 8, Izzet, este de Strixhaven. Y también con Anhelo de la Mente. Puede que sea el camino para los mazos de Anhelo de la Mente. Jugarlos de coste 4 en lugar de coste 6 en el Anhelo de la Mente. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!